Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto, preparándolo todo para dar el paso en este gran anuncio Y hoy por fin creo que ha llegado el día Me dijeron que cuando me sintiera listo tenía que hacer una llamada Vamos a ello Lo mejor es que no sé ni a quién estoy llamando literalmente Hola David Hola, ¿a quién estoy llamando? Bueno pues de momento no hace falta que lo sepas, solo quería preguntarte, ¿estás preparado? Sí, más o menos, no sé para qué pero estoy preparado Genial, pues estoy al lado de tu casa, ¿vale? Pasamos a recogerte ahora mismito Ah, pasáis y recogerme ¿Te parece bien? Sí, 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 vale, vale, os espero fuera Venga, genial Hasta ahora Hasta ahora Chao Un poquito impactado, raro, rayado Bueno, esto es la aventura, chicos Vamos a ver qué vivimos Yo no entiendo nada Hola Buenas, David ¿Qué tal? Encantado ¿Cuál es tu nombre? Horacio Horacio, encantado Placer conocerte Igualmente Vale, yo tengo en cuenta que me he montado en el coche contigo, no te conozco, tienes cara de buena gente pero que no sé qué, 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 dime algo Bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es algo que es nuevo para ti, diferente y que a mí se me da muy bien, o sea que yo creo que puedes estar tranquilo Ah, como una especie de prueba de desafío Es como un desafío, algo que tienes que hacer porque, bueno, va a suceder algo muy especial y es parte del juego de hoy Y tú eres bueno haciéndolo Se me da bien, se me da bien, ¿no? Vale, confío en ti Venga Es que vengo aquí, en plan, ya lo entenderé todo, ha llegado un momento Ando un poco confuso, no sabría yo cómo explicarlo Pero estas velitas, no me jodas Vas a revelar ya algo, alguna cosita, estoy un poco impaciente, la verdad, Horacio Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos en el sitio y yo creo que hay una pregunta que si... Es que soy muy tonto, no sé dónde estoy, no sé para qué es esto En plan, veo velas, no entiendo Lo vas a entender, todavía no hace falta que sepas exactamente lo que vas a hacer ¿Pero cuánto queda? Queda poco ¿Estamos ya? Estamos ya Estamos a puntitos ¿Pero aquí qué se puede hacer? Aquí no se puede hacer nada Bueno, la próxima vez que estés aquí vas a tener otra cara ¿What? Eso es seguro Ah, vale Pero primero vamos a subir, un poquito Hay que pillar altura Pero necesitas saber si, por lo menos saber si tienes miedo a las alturas No, creo que no Vale, pues vamos para arriba, ¿no? Vamos a ver y ya te lo desvelo cuando llegue Y ya 100% lo sé Sí La verdad que un poco altos estamos subiendo Estamos subiendo ya un ratillo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta el sitio? No lo sé, me encanta ¿Has volado alguna vez? ¿Has sentido? ¿Cómo volar? La emoción de volar El único sitio donde anda a volar es el Fortnite Perdón, saltando del autobús del Fortnite Pero aquí en la montaña... No, eso no Es algo, es algo Es algo Es de los pollos ¿Qué es esto, bro? Espera un momento ¡Wow! Me parece increíble que vayamos a jugar al golf Mirad qué campo, qué pasada, tío Vamos a aprovechar y a tomar un poquito el sol Está siendo... Está siendo muy guapo esto ¿Qué piensas estar aquí, joder? Bueno, David ¿Qué es eso? ¿Qué haces con esa mochila, puto loco? Aquí tenemos nuestro reto, tío Esto es lo que he venido a enseñarte Creo que esta mochila es gigante que llevas aquí, cabrón Aquí hay mucha diversión metida, tío Toda en una mochila Esto es un parapente Un parapente acrobático Y nos vamos a volar ¿Te apetece? No había visto yo la gorrita No, no lo había visto todavía, ¿no? ¡Vamos, tío! A ver, si algo sé es que la gente que lleva la gorra de Red Bull Es porque son buenos en lo suyo Sí, sí, sí Tú tranquilo que estás en buenas manos Pero me vas a decir ya a qué te dedicas ¿A qué haces? Pues mira, lo que yo hago es parapente Parapente acrobático Llevo 21 años compitiendo en esta modalidad Y he sido 6 veces campeón mundial Así que te puedes... ¡Ah, 6 solo! Estás en buenas manos 6 veces 6 solo Bueno Lo que hay es un biplaza acrobático Bien bueno y bien radical Biplaza acrobático Subir alto, muy alto Y primero que lo lleves tú Y ver un poco qué sensaciones tienes Te voy a dejar llevarlo Para que disfrutes lo que es volar ¿Qué voy a llevar yo? Si no sé ni caminar voy a volar Ahora entiendo... Ahora entiendo las cositas Tenemos que tirarnos por aquí a... Aquí ahora mismo... A tomar por culo Tenemos un despegue que no vas a llegar lejos Lo que vas a hacer es subir Vamos a subir alto y vamos a llegar a la santa Ah, o sea que despegamos y con el parapente subimos en vez de bajar Lo primero que hacemos es subir súper alto Mil metros por encima del valle, 1200 Y con esa altura podemos hacer lo que queramos Mierda Esto es una vela de competición Hecha a tamaño de dos personas Al peso que yo llevaría en competición Esto es para quien entiende de esto como algo súper top Sí, esto no se vende Esto solo se da a algunos pilotos en el mundo De hecho no creo que haya más de 4 o 5 Y es solo para estas ocasiones especiales Pues te lo agradezco, ¿no? Dios no quiera que pase Pero qué sucedería, Horacio, si viene un águila enfurecida Y nos atraviesa el parapente con su pico y garras feroces Tenemos soluciones, no estamos perdidos No pasa nada Si yo tiro de esta anilla Automáticamente sale de este paquete Un paracaídas tamaño piplata Tipo herba que se impide Exacto, y para todo Pero este, si fallas, solo es para ti Y yo me caigo Lógicamente sí No pasa nada, ¿no? Como bien que estaba yo Mi casa El máximo movimiento que hacía era este ¡Ay! Me han matado, joder Ya estoy ahí Unas cuerdas Una mochilita, una tela ¡Estamos ready, papi! Yo te dejaré los frenos Para que sientas un poquito La sensación de llevarlo Y tú no hagas muchas locuras, tío No la líes cuando lo cojas, ¿eh? Que estamos los dos, tío No vayamos a tener problemas Y tenga que tirar paracaídas, tío Pórtate bien Voy a llamar a mi madre Porque como no le había dicho nada de esto Es un pequeño detalle que se me ha pasado ¡Mamá! ¿David? ¿Mamá? Hola, cariño, ¿diste? Se me había olvidado contarte un pequeño detalle ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ten cuidado, anda Que estás muy loco Es un parapente de Red Bull, ¿no? Pero, a ti, que no veo Esto sí lo ha visto Venga Bueno, eso Que me voy a tirar en parapente En un minutillo Pero, ¿puedes hacer un pájaro tú, o qué? A ver, favor, David Está guapa la última llamada Con mis padres ¿Vamos? Venga Vamos por ahí Bueno, David Esto te va a ayudar A la hora de volar Vamos con todo Dos, uno Para adelante Corre Ya no para donde tiro ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahora el aire nos está empolgando hacia arriba Eso no ha sido suave, gracias No me jodas Una térmica No me lo puedo creer Hemos despegado Desde allí abajo Y mirad donde estamos ahora Cuando dices térmica ¿Es que te eleva? Sí Hombre, ha hecho una punta A mí os digo No sé cómo lo escucharéis Espero que bien No es una cosa que recomiende Para los que tengáis miedo a las alturas Porque ¡Parece! O sea, Horacio ha traído a un compañero Que también es muy bueno Y lo vamos a poder grabar desde fuera Igual que él nos va a grabar a nosotros ¿Qué hace? ¡Dios! Una buena máquina No lo podría creer lo que acabo de ver Bueno, tío No se te estará ocurriendo hacer eso conmigo, ¿no? Bueno Alguna cosita Ah, eso no Vamos a probar Madre de Dios ¿Cómo baja? ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos con él Vamos a bajar ¡Hostia, p***a! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Estás seguro de esta oración? Si quiero girar a la izquierda o así vamos ya para abajo pero tranquilos ¿tranquilos para mi o para ti? haz lo que quieras vamos a hacer un infinity tumbling ¿que es eso? eso es una maniobra que haces glupines consecutivos ¿estas preparado? ¡no! vamos a traer 3, vamos ¿vale? vale 1, 2, 3 ound ID Azure yo he parado por mi p*** ¡Ahhh! 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 ¡Has aguantado! ¡Máquina! He parado porque me lo has pedido, tío. ¡Ahhh! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Que nos hemos metido por lo menos dos o trece vueltas. ¿Qué dices, tío? En serio. Sí, luego lo miraremos en el vídeo. Ahora ya, vamos tranquilitos, bajamos relajados, vamos a dar una vuelta por el pueblo y ya nos venimos a la derecha. Ha sido heavy, ¿no? Así que es verdad que mi cara ha cambiado, eh, al final. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy orgulloso, como he dicho de él y de sus ganas y de como no lo hemos pasado. No, ha sido increíble, ¿eh? Bueno, has aguantado, tío. Cuidado que todavía te cuesta levantar. A ver, déjame. ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Eres duro, eh! ¡Supresa! ¡Supresa! ¡Supresa, man! Tenemos que darte algo que creo que te has ganado, ¿eh? ¿Te lo has ganado? Es que... Es que... Nah, estoy soñando, ¿eh? La cronita, Tito. Has comprado un reto que no todo el mundo supera. ¿Qué hacen ustedes aquí? En tu honor de abrir. ¿Qué te lo has ganado? Solamente y exclusiva para ti. Única en el mundo. No la podrás ver en ningún turno. Te la robaré cada vez. Vale, estoy flipando. O sea, estoy en el turno y flipando. Inicialmente... Atleta... Golepool. ¡Bien, tío! 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 ¡Bien, tío!